Muchas gracias, buenos días. Para comunicarles que se ha presentado un proyecto a la institución educativa donde hemos programado por el Día de la Educación Física una caminata como para sensibilizar y poder masificar la actividad física en los niños que están en edad de escolar. Van a participar los tres niveles, inicial, primera y secundaria. Va a ser un recorrido de salida de la institución educativa pasada por toda la avenida 2 de Mayo, Vizquerra, pasamos por la Plaza de Armas y regresamos por Solar Centenario y seguimos esta ruta y llegada acá. Llegado acá tenemos programado una actividad que creo que no se da mucho en esta parte del Perú pero en otras regiones sí se ha dado, justamente yo vengo de otra región y hemos trabajado esta situación. Entonces, le estamos poniendo de una manera como experimental, como se puede decir y la actividad se denomina aerotón, ¿no? Que no es otra cosa sino los aeróbicos que se practican normalmente en los gimnasios y eso es lo que vamos a trabajar con los niños, con la finalidad de ver cómo se desenvuelven sus destrezas, sus habilidades en cuanto a coordinación se refiere y, claro, acompañado con ritmo musical y con instructores que ya tenemos unos hermosos instructores de la institución educativa que nos van a apoyar también. ¿Cómo se ha preparado ya hasta el momento el colegio para realizar esta actividad? Sí, hemos hecho una coordinación con todos los docentes tanto de primaria como inicial y secundaria, en el caso de secundaria con los tutores para que la actividad tenga un éxito, ¿no? Para que sea exitosa la actividad. En tal sentido, los profesores nos han colaborado de la mejor manera los tutores también están muy predispuestos y aparte, como es una actividad nueva, están muy ansiosos de ver cómo se va a desarrollo espero que tenga una acogida deseable para poder seguir masificando el trabajo acá en la institución educativa. Los alumnos tendrán que venir el día de mañana con el inventario deportivo. Sí, así es, se ha coordinado ese también, los alumnos están llamados, invitados se les ha citado al día de mañana que vengan con ropa deportiva de la institución educativa además, me olvidaba, en la caminata van a ir con unas pancartas alusivas al día de educación física y también agradecer a la municipalidad que nos está apoyando con el tema del serenazgo que nos va a brindar la seguridad en el recorrido, tanto de ida como de retorno, ¿no? De esa parte, mis saludos al desenvolvimiento que nos da, que se está dando, que está dando la alcaldesa y, bueno, muy agradecido por ese apoyo que nos está dando. ¿Aquí era la partida? ¿Y cuál va a ser? Ocho y media, ocho y media es la partida. Antes de mí también mencionar el recorrido, el punto de salida es de acá de la institución educativa tenemos previsto salir a las ocho y media de la mañana.